¡Uuuh! ¡Uuuh! Solamente una vez una vez una vez en la vida solamente una vez una vez y nada más nada más nada más una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza la esperanza la esperanza que alumna el camino de mi soledad soledad una vez una vez se entregan el alma con la dulce total y vocal renunciación 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 que canta en el corazón corazón oh 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 y cuando este milagro realiza prodigio de amar Al ser, hay rojanas de fiesta que cantan en el corazón.